Ataque tras ataque La taja negra sin tardar Gusanos neve volarán con ansiedad Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Soy un cadáver Ataque tras ataque Sigo encerrado Vegetta como una planta armetizado Inyecciones, píldoras Me voy a aniquilar Estoy destrozado esperando el final El pelo se me cae Tengo los ojos en blanco Ya no muevo las piernas Y apenas los brazos Me arrumo por momentos Tengo un color morado Mi corazón se abunda Emana de mi lado Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Soy un cadáver Ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Hoy encontrarán mi corazón Hoy encontrarán mi cadáver Hoy encontrarán mi cadáver Hace varios días No tengo hambre Una caja negra Es lo que necesito Y unos metros cuadrados En cualquier sitio Mi cuerpo empieza a palidecer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Soy un cadáver Yo creo que todas Que yo encuentro Sonido Sonido